A través de sus redes sociales, el ahora periodista y conferencista Alberto Linero compartió una bella manifestación de amor acompañado de su novia María Alcira Matallana. En dicho mensaje hacen una reflexión profunda sobre las relaciones de parejas y sobre todo de la persona especial que se tiene en la vida y que es la favorita para compartir las aventuras. Aunque Alberto Linero al principio mantenía la identidad de su novia en privado, desde que fue revelada no ha parado de presumir lo feliz que le hace estar a su lado. En los comentarios muchos lo felicitaban y se alegran de verlo en un momento tan importante de su vida mientras que otros pocos le hacían reclamos acerca de cómo está llevando su vida. Lo cierto es que a este señor ahora se le ve súper feliz y eso es lo que importa, yo quiero saber ustedes qué opinan. Gracias. 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 Gracias.